El pasado 9 de septiembre, Nicolás Sulca se dirigió hasta la discoteca Paseña en la zona Garita de Lima, esto para festejar su cumpleaños número 38. Sin embargo, tras una agresión de dos hombres, él llegó a perder la vida. Esta agresión fue captada por la Cámara de Seguridad a las 4 de la madrugada con 22 minutos, momento en el cual ocurrió lo fatírico. Proceder a levantarlo y simplemente lo ponen en una silla para que descanse. No dan parte a la policía, mucho menos le llaman a una ambulancia, porque aparentemente no presentaba una herida de mayor consideración. No obstante, al lapso de unos 20 minutos, esta persona, como ya estaba prácticamente inconsciente, pierde el equilibrio y prácticamente yace en el piso de decúbito dorsal. Y bueno, pues es de 100 que ellos se acercan y proceden a controlar los signos vitales. Los agresores quienes fueron identificados pertenecían a dos grupos musicales mismos que cuentan con varios antecedentes penales, hoy en día también por homicidio. Sí, de los dos agresores tenemos que el señor Rivero ya tiene un antecedente por el delito de lesiones y la otra persona, el señor Ángel Quispe, también tiene dos antecedentes por robo y uno. El pasado martes se debería llevar a cabo la inspección técnica ocular con la presencia de los implicados, sin embargo, ésta llegó a suspenderse por la denominada chicanería jurídica. Hace mucha injusticia lo que quiere pasar, ellos están queriendo salir con detención domiciliaria, argumentando que él se ha caído, que ha sido un accidente. Y es mentira porque las pruebas están ahí, no es un accidente. Esas personas son acostumbradas a hacer eso. Ya tienen muchos procesos abiertos, tienen muchos antecedentes. A muchas familias han hecho llorar. Según los informes forenses que recibió la familia, Nicolás murió tras el primer golpe que le dieron en la cabeza. A punta pies, incluso estando desvanecido en el piso, lo han seguido rematándole a apuntar. Lo que realmente duele, que por la parte de inhumanos que son estas dos personas, especialmente este ribero, a lo que estaba casi fallecido, porque según necropsia, casi la muerte ha sido instantánea por el golpe fuerte que ha recibido en la nuca. Entre tanto, la justicia retrasó la reconstrucción, que se llevará a cabo el próximo martes 23 de octubre, justo a las 4 de la tarde.